Hola mis queridos Géminis, bienvenidos a su próxima lectura de tarot, ok vamos a comenzar Géminis te invito a la última lectura interactiva de amor, aquí debajo en comentarios te dejo el link y también para lecturas personales a partir del 27 de julio abriré de nuevo la agenda, de acuerdo ok, el mundo, mucho de oros, la emperatriz, venga Géminis, aquí un trabajo bien hecho aquí el esfuerzo, la dedicación por poder activar un cambio, una evolución en tu vida están dando en el blanco Géminis, esto es energía de estar empoderándose la carta del mundo es, continúa Géminis, sigue, ok, tal vez no de manera tan intensa, estresante pero sigue haciendo lo que estás haciendo, velo haciendo de manera más fluida, más equilibrada con la carta del 8 de oros, esto es éxito asegurado porque estamos ya poniendo la energía en donde justamente surgen los cambios, algo aquí ya experimentaste Géminis que te está saliendo bien, que te está conectando, y era lo que te decía 10 de bastos trata de que este proceso, este cambio no sea algo estresante, algo intenso por ahí hay una señal que te dice Géminis no se trata de hacerle exactamente el pie de la letra sino que encuentres tu propio flujo de conexión con ese método técnica con ese conocimiento y lo puedas adaptar a tu energía y después tu energía va a evolucionar y seguramente vas a poder hacer más 10 de bastos aceptar los desafíos que están viniendo ahorita, ok, la carta del diablo es que aquí tú ya también superaste una distracción Géminis con todo esto 6 de copas, ok, esto ya se puso intenso mira Géminis justo en el momento y yo esto trato de recalcarlo mucho aquí en las lecturas así como en las lecturas personales pero justo en el momento en el que pones mucha atención a tu proceso a tu creación, a tu trabajo hasta hasta puede ser hacer súper bien con intención la limpieza de la casa y liberar las energías justo en el momento en el que ya liberaste las energías aparecen personas del pasado o te empiezan a pedir cosas pero ¿por qué sucede esto? vamos a entenderlo así porque justamente de estás o transmutando la energía negativa que pusieron en ti a través del trabajo a través de la atención a través de un proceso consciente o de otra forma puede verse como le estás devolviendo su energía a las personas y entonces es como esa sensación de ¡ah caray! Géminis me está ignorando olvidando o Géminis está teniendo una nueva vibración recuerda todo el momento en el que trabajas en tu interior estás actualizando tu energía y entre más te dediques a ti estás como actualizando constantemente el software en alguna forma y esa energía que te conectaba a las personas pues claro les resuena sienten algo distinto en ti y por eso vienen ok no estoy diciendo tampoco que los que regresen todo mundo vaya a traer malas intenciones aquí veo que puede haber una conexión valiosa una conexión que vaya a evolucionar para bien pero el 70% de esta lectura es cuida que no te distraigan porque aquí parece que sin querer tu energía sin quererlo directamente tu energía atentó al diablo metafórico si es una y van a querer convencerte van a querer conectar contigo por eso está aquí la energía del diablo es decir tú ya sabes conscientemente Géminis que es lo que no necesitas incluso puede ser alguien que quiera conectar contigo o salir o etc un plan y puede no ser una mala intención si pero te dicen Géminis respeta tu tiempo si tal vez el fin de semana dijiste no este fin de semana tengo que sacar el proyecto hazlo si dijiste no tengo que ir adelantado adelantado con esto para poder llegar a tiempo hazlo respeta tu ciclo de conexión que el impulso de alguna persona no te vaya a ganar Géminis esto ya es entrar en completa conciencia compromiso disciplina de lo que estás haciendo porque justo tus energías te están renovando ahora desde el aspecto negativo ahora si lo voy a enfocar a algo negativo porque por eso está la carta del diablo ¿no? y el 6 de copas aquí Géminis parece que justo hay una persona a la que le está costando mucho trabajo avanzar crear manifestar y como a ti te ve muy centrada centrado o te siente porque les recuerdo trabajar en uno mismo en sus cosas en sus proyectos procesos en estar en armonía atrae a las personas alguien quiere a fuerza que le hagas caso es como demasiado llamar tu atención pero desde una mala vibración de nuevo si esto no resuena no pasa nada pero yo me refiero a una conexión en la que sientes esa tensión energética como si te dieras cuenta Géminis que esa persona pues si trae una mala vibración o a fuerza justo cuando ve que le conviene o cuando ya recuperó la reconexión ya cree que de nuevo así va a ser y es como no ok date a respetar en tu tiempo en tu energía porque alguien quiere volver a ofrecer lo mismo pero ahora con una doble carga energética es decir no sé en qué se habrá metido la persona qué cosa estará viviendo qué le está saliendo mal porque algo al parecer le está saliendo mal que por eso tal vez se quiera agarrar de ti Géminis si es como vamos a ponerlo así en el pasado tú eras quien buscaba a esta persona pero esta persona estaba vibrando alto pero hay que también verlo así uno puede llegar a vibrar alto tener mucha energía de atracción manifestación pero no quiere decir que vas a crear algo coherente algo consciente algo divino pues y aquí una persona parece que estaba muy bien le estaban saliendo muy bien las cosas y el universo le dijo ah mira pero te agarraste esta energía pero empezaste a crear con esta gran vibración caos y ojo porque aquí una persona para algunos de ustedes no es para todos vuelve con esa misma energía con esa misma vibración y siento y siento que aquí se están invirtiendo los polos ahora tal vez cuando dices sabes que ahorita ya estoy trabajando ahorita ya estoy tal vez saliendo con esta persona ahorita sabes que ya estoy conociendo a alguien más que ok todos somos imperfectos pero al menos esta persona no trae tu vibración y ojo no te digo que le digas esto pero es como entender el sentido de comparación ok Géminis vamos a seguir avanzando pero iremos otro tarot ok es que aquí hay una persona que se ha estado distrayendo con otras otros asuntos más superficiales impulsivos si o sea esa energía desbordada es bonito fluir con el impulso energético pero cuando como energía sagitariana le das una dirección si todos tenemos parte de todos los signos pero aquí parece que hay alguien que a lo que caiga a lo que conecte y de pronto es Géminis aquí tú te estás mostrando como yo no soy cuando quieras cuando estés con ganas de conectar de dialogar para lo que sea si es mucho ordenarte a ti Géminis si mira planes tres de oros Géminis de verdad ahorita es una etapa es una fecha en la que puedes avanzar muchísimo con los desafíos normales pero que al menos tus desafíos tu estrés del día no sea por la persona que te está haciendo el drama la expareja o la amistad del familiar al menos que sea un estrés digo todos tenemos estrés el estrés es una forma una señal de que te preocupa te interesa bueno ponte a liberar ponte a solucionar ponte a accionar pero al menos que sea por cosas como esto quizá por tus planes porque quieres lograrlo quieres avanzar que eso sea el motivo de cambio y tal vez estrés Géminis un estrés saludable ¿sabes? sí porque sí es mentira de que ah ok todo lo podemos hacer en equilibrio y armonía es el constante reajuste de la energía y mira haz de oros Géminis claro es que aquí ahora te ven como la valiosísima oportunidad ya escucho o veo mensajes por ahí en mi mente de decirte lo que quieres escuchar Géminis y tal vez sí ah qué bonito por fin me dices esto pero lamentablemente nueve de copas he dado un salto de fe me estoy liberando estoy fluyendo para mí decidiendo creando para mí sabes esto es un gran karma para la otra persona tú eres un karma de tiempo en qué sentido de que las cosas no van a ser al tiempo de que la persona quiera no cuando se trata de la energía de alguien más es decir aquí parece que le estás enseñando a alguien a o a desapegarse de ti justo por tu decisión ojo que como es la energía de la carta del diablo esa persona puede que no vaya si mira el arimitaño no va a querer aceptar un no aquí hay una persona que no va a querer como procesar el rechazo es le va darías en el ego pero Géminis ese es el aprendizaje de la persona por tu estabilidad por la sabiduría que estás creando es decir te siento tan conectada conectado con un proceso que estas situaciones ya las ves como algo las evalúas siempre invito a pensar si como decía Tesla en términos de energía cuánta energía me va a ocupar el tiempo en el que voy a estar esperando a ver si la persona lo cacha esto cambia o toma decisiones no 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 incluso Géminis con esta energía podría ser alguien que viene a hacer muchas promesas y yo aquí de verdad veo algo muy de tipo serie de Netflix como bueno vuelve cuando ya tengas esos cambios no me los digas hazlos demuéstralos que más Géminis caballero de bastos si tu energía está muy fuera de alguna persona suma sacerdotis intuitivamente Géminis te aviso Géminis cuando tengas el mayor cúmulo de energía la mayor vibración aquí empieza a suceder todo esto con la suma sacerdotisa también tus planes te digo van a razón de tu intuición de tu conexión espiritual vas sintiendo cómo ajustarte es decir la preocupación y la ocupación están justamente en la elaboración de plan planifico mi día qué quiero comer hoy cómo quiero descansar hoy a qué horario y respetarlo porque ese es tu ritual es el flujo en donde todo el día estás acumulando y generando la vibración y la energía yo creo que en estos días has aprendido tanto de tu energía que justo se abrió el tercer ojo la intuición ya es el sentir y el sentir me de información luego me siento de esta manera y tengo nueva información ojo que esto también ya te pudo haber revelado algo de alguna persona que de pronto dices ok tal vez debo de reconsiderar este tipo de conexiones si mira ocho de espadas puede ser incómodo difícil darse cuenta de lo que hay detrás pero al menos esto te va a hacer libre Géminis por eso te decía ocho de espadas de algo ya te diste cuenta y finalmente ocho de oros de nuevo otra vez ocho de oros al final tengo que seguir creando mi realidad esto no me puede detener a mis sueños aspiraciones a generar mi realidad porque aquí pareciera que ya se está poniendo muy en evidencia que persona o que personas justo generan la energía opuesta hacia donde uno quiere ir simplemente irse desconectando ok Géminis vamos a ver las energías mira hacia una prosperidad nueva hacia una evolución consciente riqueza fortuna éxito liberación energética gratitud ayudando a otros posesiones materiales aquí hay una evolución material Géminis tal vez estás usando tus recursos de manera más consciente más inteligente más puntual y ahora tienes más tiempo más espacio para tu energía vamos a ver ojo que cuando ya vas justo en el proceso de 10 tareas logré 4 pero solo logré 4 porque justamente esta semana me distrajo emocionalmente la expareja que volvió o el chisme de la amiga que quiso entrar en un problema y eso me quitó energía y por eso tal vez te suene muy al estilo Virgo muy metódico esto pero te está funcionando Géminis no le tengas miedo a ese sobrepensamiento solo de pronto también descansa de él para que puedas justo activar la posibilidad mental y sobre todo aprende de cada semana a ver qué pasó y qué por eso no lo logré y no te obsesiones tampoco es encontrar un punto de equilibrio Isolda amor imperecedero el amor que has compartido es eterno sin condiciones todo lo que diste Géminis toda la energía que pusiste en alguien que diste ya no la reclames el universo te la devolverá pero sigue accionando hacia tu futuro ¿de acuerdo? ¿qué más Géminis? arcángeles de protección 2 de Ariel el equilibrio en todo lo que hagas y decidas es importante trabajar en varios aspectos o proyectos a la vez es posible para ti solamente mantente consciente de disfrutar lo que haces y aquí dice convierte el trabajo en una diversión o en algo divertido y finalmente Géminis vamos a ver piedritas de poder para ti angelita comunión religiosa o espiritual tu conexión espiritual se está amplificando únete o conéctate con algún grupo de personas con quien tengas afinidad para aumentar tu crecimiento espiritual hacer amigos y tomar buenos consejos y señales ok Géminis vamos a estar bastante sociables esta energía de conectar con otros la siento más a partir del 15 a partir de la mitad de meses cuando justo quienes de verdad tomaron el aprendizaje del ciclo de cáncer evolucionan mucho porque justo aquí en este mes de julio es donde se ve la diferencia entre quien se quedó del lado negro del lado blanco ya ven que cáncer es ying y yang pero quedarse en solo una polaridad está malo o sea quedarse por ejemplo en el aspecto blanco la creación va a ver personas creando cosas sin sentido planes ideas que no no les hacen felices es crear recuerden que el ying y el yang no es que sea bueno o malo es creación o reducción no quiero decir destrucción y quienes se queden en el aspecto negro pues van a ir reduciendo su energía por el tipo de cosas que eligen hacer que les reducen y aquí justo entrar en el punto de equilibrio como aquí te marcan Géminis las energías es justo tener un avance tremendo aquí aquí en el mes de cáncer es donde se vuelven a desfasar mucho las conexiones con qué personas definitivamente una pausa será después con qué personas puedo avanzar más ok Géminis pues eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 por tu conexión sabiduría y energía ya sabes en comentarios te dejo el link a la última lectura interactiva de amor que hemos hecho y también te dejo el link a la página oficial donde puedes conectar con una lectura personal pero a partir del 27 de julio bendiciones los quiero mucho y nos vemos pronto Géminis chao gracias